La diplomatura se llama Educación Secundaria, Escenarios Actuales y Demandas Futuras. Y surge, justamente como el resto de las diplomaturas que fueron presentadas, de una inquietud en vincular los aportes de la investigación con lo que sucede cotidianamente en las instituciones de educación secundaria. El equipo de investigación, ya lo dijeron varios de los colegas, viene trabajando hace 10 años y el tema de la educación secundaria es un nivel, digamos, preocupante e interesante donde intervenir. Como ustedes ya saben, progresivamente se ha extendido la obligatoriedad escolar. Hoy por hoy a la escuela secundaria tienen derecho de acceder, permanecer y aprender todos y todas. Sin embargo, es aún un desafío pendiente para la escuela secundaria promover un mandato o basarse en un mandato, cambiar de mandato, del selectivo al inclusivo, digamos. El escenario actual de alguna manera es ese. Hay muchos desafíos pendientes para la escuela secundaria y para todos los actores que estamos trabajando desde diferentes lugares en la escuela secundaria. En relación al trabajo cotidiano y en relación también a la investigación. Yo particularmente no ejerzo en la escuela secundaria, pero miro la escuela secundaria, analizo la escuela secundaria. Y digo esto porque justamente esta diplomatura también parte de la convicción de que se va a poder modificar la escuela secundaria, vamos a poder generar innovaciones a partir del trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo es entre los capacitadores, en este caso los que van a estar a cargo de la diplomatura, de los diferentes espacios curriculares, son investigadores y profesionales que tienen amplia trayectoria, junto con los profesionales que están en el día a día en las instituciones. La intención de esta diplomatura, como les decía antes, que va en sintonía con las otras propuestas, es generar esta articulación entre la investigación y lo que pasa en la realidad cotidiana. Pero acompañando en procesos de intervención que se van pensando en el marco de la diplomatura. Creemos que en esa articulación, en ese trabajo está el potencial para una transformación. Una transformación que no puede ser general, que no puede ser universal, sino que solamente puede ser situada. Considerando las problemáticas, las particularidades, los sujetos de la educación que cada institución va atendiendo. Entonces, como objetivo de esta propuesta de formación docente continua, comprometemos, junto con ustedes, promover la comprensión integral de los escenarios de educación secundaria obligatoria en los aspectos vinculados tanto a sujetos, organizaciones, currículum y políticas socioeducativas. En ese marco, vamos a tratar de propiciar el establecimiento de relaciones entre la investigación, el diseño de las políticas educativas y la gestión de estas políticas educativas en cada una de las escuelas. ¿Quiénes son los destinatarios? Todos los profesionales, docentes y no docentes, que estén vinculados al espacio de trabajo cotidiano, en escuelas secundarias. Siguiendo la línea de trabajo que venimos desarrollando desde este equipo, en conjunción con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la idea es trabajar desde una perspectiva que ya conocemos, que es la formación situada, en equipos de trabajo que funcionen con integrantes diversos, y cuando digo diversos me refiero a que ocupen distintas posiciones en la organización escolar, no solamente docentes. De modo tal que pudiéramos llegar a constituir en las escuelas espacios a los que nosotros consideramos se constituirían en laboratorios pedagógicos, es decir, donde podamos ir experimentando, dando forma, revisando, rehaciendo y reponiendo algunas ideas y prácticas. La estructura curricular se conforma por tres núcleos, la formación básica, la formación orientada y un trabajo final. Dentro de la formación básica estaríamos trabajando cuestiones macros, como es la sociedad, política y educación secundaria, dentro de un formato didáctico curricular como es la asignatura. Esto también lo van a poder ver a lo largo de toda la propuesta. Hemos tratado de incluir todos los formatos didácticos curriculares para, como decía Laura hace un momento, vivenciarlos de modo tal que podamos después transferirlos también en el espacio público que nos convoca. Un segundo espacio curricular tiene que ver con la situación socioeducativa de las escuelas secundarias. En este espacio que vamos a trabajar desde el observatorio, lo que pretendemos es que los integrantes de las escuelas vuelvan la mirada a esto, justamente. ¿Cuál es la situación socioeducativa que atraviesan las familias que constituyen el destino de nuestras acciones de educación? ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que todos sabemos acerca de cómo son las familias, cómo es el contexto, el entorno próximo de las escuelas, pero no lo tenemos lo suficientemente registrado, analizado, interpretado, de modo tal que podamos justamente incluir las demandas, incluirnos en ese contexto como es. El tercero, dentro de la formación básica, tiene que ver con formas y sentidos de la educación secundaria, que entra más en un plano de lo interpretativo, vamos a trabajar desde el formato didáctico-curricular Ateneo. Y el cuarto tiene que ver con trabajar justamente a los sujetos de la educación secundaria. Cuando decimos sujetos de la educación secundaria, nos referimos a todos los requeridos que constituyan concretamente los grupos de estudiantes matriculados en las escuelas que se incluyen en esta propuesta de formación. La formación orientada tiene dos espacios curriculares. Uno que es común a todas, a todos los cursantes, que es currículum, prácticas y saberes de la educación secundaria, que se va a trabajar desde el formato didáctico-curricular seminario. Y otras seis propuestas a elección de los grupos de cursantes. La idea es poder, de este modo, acercarnos a muchas de las cuestiones que son, en la actualidad, temáticas sustantivas de la práctica docente cotidiana. Finalmente, se realizará un trabajo final que tiene carácter de integrador. El impacto que nosotros queremos lograr es que realmente se vea en cada institución una propuesta de intervención concreta, una propuesta de intervención institucional. Por eso la idea es trabajar sobre los proyectos educativos institucionales curriculares. A través de un trabajo de producción colaborativa. Y este trabajo final tiene una duración importante para poder implementar allí toda la modalidad de taller, de trabajo permanente en términos de asistencia técnica, desde el equipo formador a cada una de las instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!